Un otro vidito de Pocket Mortis Oh si Pocket Mortis A ver, hace una banda que no entró guacho Hace una banda que no entramos Vamos a ver que onda Vamos a ver si podemos conseguir más emblemas Mejorar nuestras unidades Recogemos esto que vamos a ir metiendo la última vez Una banda de guitarra tenemos guacho Una banda de guitarra guachín Papo pipi papo popo A ver, bueno la idea es Ganar los Los emblemas necesarios Que ya los tenemos Para enfrentar a los Ricks El problema es que La última vez Nos enfrentamos a los Ricks teniendo los emblemas necesarios Pero nos partió la madrina pero mal Así que estamos tratando de Mejorar a nuestros muchachos A ver, entonces lo que tenemos que hacer ahora es No, no, no era acá Un campo de entrenamiento Vamos a ver, acá lo estamos mejorando Los muchachos para poder levelearlos Esto ya está listo, a ver resultados O sea, van a aumentar su poder Van a levelearsela Yo calculo que este ya está listo Este ya sirve para enfrentar al Ricks Del clan viejo La idea es tener varios Este creo que también ya sirve Y ya está listo papá Creo que con esto ya está Me faltarían un par más nomás Para redondear Este hijo de puta es el que no agarra habilidad de coso El calaverga que no tiene habilidad de esta directa De golpe directo Es decir, piedra contra el Vigil y cosas así Y bla 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 Perfecto Vamos a ver el resultado de este de arriba Ver resultados Algunos ya llegan al 25 Por ende vamos a poner en la casilla de abajo Morty Jace de montaña Perfecto Morty droide también sube de nivel El Morty brazo gigante acaba de subir de nivel Y ahora apenas termina de hacer esta porquería de mierda Vamos a ir a otra dimensión A partir madrinas por ahí Hasta seguir subiendo de nivel Editar Morty Acá lo voy a sacar a todos Elimino, elimino, elimino y elimino Perfecto Y acá también Editar Morty Ahí Eliminar, 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 eliminar y eliminar Listo, perfecto Entonces Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Ahora vamos a una dimensión Una dimensión Una dimensión ¿Por qué decía eso? No Uh, me voy a armar el séquito Boludo Puta que me parió Me voy a armar el séquito Dale En almacenamiento Ahora sí Acá el séquito De A Editar A este 18 lo vamos a eliminar a la mierda Ahora cuando puedo poner Morty 40 Que es el jefe de todos los jefes Agregar, agregar A vos te vas Y vamos a poner a alguien Que esté cerca del 25 ¿Puedo cortarle? Porque es Morty Ahí está, perfecto Vamos a poner a este Que no es una gran cosa Pero bueno Como están 24 y uno de los que está más punteado Nos vamos Entonces reaccionamos a otra dimensión Vamos a buscar por acá A ver a dónde carajos podemos ir En qué dimensión nos va a salir ¿Qué dimensión es la que nos va a toquetear la mano? A ver Dale papá Entramos Perfecto 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 Uh La dimensión caqueril Esta es una dimensión multicacósica Y acá hay un gilipollas Dando vueltas Por ahí Que yo quiero Uh Ahí al lado está Puta que te parió Ahí al lado está la cosa Decía A ver si puedo pasarle algo Sí, sí Pasé, pasé Está acá a la vuelta Está acá a la vuelta Podemos conseguir un emblema Con mucha suerte Vamos a poder conseguir un emblema Otro más Otro Bakes Y este Este lo quiero Este lo quiero Este lo quiero Este lo quiero Uh Es morti infectado Un virus zombie Está en el 94 Ah Ah, por qué decía eso A ver Objeto Quiero ver si tengo el objeto Si no huyo No, no tengo para capturarlo Así que me Voy a huir Sí Correr Nos pega No Ah, no Nos pegó de milagro Bueno, a ver Rick vende todo Vende un par Objetos Vamos a tratar de conseguir esto Comprar Y comprar Listo Nos vamos Muy bien Cierro acá De vuelta Ahora sí lo amarrar Las piñas Perfecto De vuelta Hijo de puta Y ahora te vamos a partir La madrilla Porque ya tengo 8 controladores Atacar Le vamos a dar Con bajonearse A ver si no lo matamos Con un golpe Oh Lo matamos con un golpe La puta que me parió Boludo No me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Porque lo maté Con un golpe Maldito Sinvergüenza Perra puta inmunda Zorra A ver Es que boludo De maldita mierda Amigo Lo mató Un golpe Demasiado Poderosos Para hacer Uy Acá se pone El rancho Un rico escritor Soy el autor Sobre combates De mortis Más vendido Deja que te enseñe Cómo se entrena Un morti Bien A ver Dice Ha sido Tiene un rico escritor Perfecto Pero bueno Morti Marcadito No Vamos a tener que cambiar Aunque con el de 32 Partimos la madre Te digo Lo voy a atacar Lo voy a atacar Lo voy a atacar Le voy a dar Con bajonearse Anda Estúpido La puta A ver Siempre la misma pija Boludo Instagram rompe la pija Pero mal Es increíble Boludo Instagram sabe Es una mierda Boludo Es una mierda Lo voy a cerrar Lo voy a cerrar Pero es que Cada vez que yo grabo Empiezo a grabar un video A los 5 minutos Que va grabando No sé A ver Sí Exactamente A los 5 minutos Pumba Teclada Notificación de mierda Solo para mostrar el logo Hijos de mil Puta Putos de mierda A ver Vamos a atacar entonces Otra vez bajonearse El pelotudo falló Me parece O algo así No sé qué hizo No No va a servir Vamos a tener que cambiarlo Porque no va a partir la madre Bien Vamos a poner alguien De papel Megamorti Con megamorti Y estamos Atacar No importa Este tampoco Tienen muy imbécil Bueno De verdad Me dejamos Un poco de vida Tomada la puta Que te parió Este pelotudo Tampoco tiene ataque directo Ahí lo cambió Vamos a cambiar Ahora si Pongo uno de roca Ya no voy a quedar Más en ese Hijo de puta Y esto Martí Exomega No era distinto El exomega Hey La concha de tu madre A ver Dale Atacar Golpe a ciegas No tiene tampoco Bueno Cuanto tenía esto 75 Se va a cubrir tan poco Vamos con Vómitovil Bien Lifer por toda la cara Envenenado por ojil Lipio Buenísimo 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 Vortexo Omega Uh Nos envenenamos nosotros también La puta que lo parió Se autoenvenenaba Andate a la mierda Forro Bien Esto va a ser un problema Voy a tener que usar suero Para curarme Y para A ver No Si Si Porque encima Nos afecta más a nosotros Que hay Objeto Donde está Antimorti envenenado Usar Vamos a usarlo Encima Boludo Mucha de tu madre No nos cura Encima Solo nos saca Veneno La puta madre Que te parió Objeto Me voy a curar Me voy a curar El suero de 50 Voy a usar Perfecto Con esto nos curamos un poco más Pimba Adentro Papirri Con esto nos curamos Y Ahora nos va a pegar un bif Ah se fue el cabón Se fue Se fue Se fue Bueno lo cambio yo también Lo voy a cambiar Por el Morty Demonio Infernal Ah 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 El morty Por el tipo X46 A ver Bien Nos pegué un bife terrible Bueno no hizo nada Fue patético Y ahora si vas a ver Lo que es Ahora vas a ver Lo que es que te parte La madrina Hijo de puta Apretón Te vas a tu casa Ah Ah Tengo un poder descontrolado Es imposible Te controles por los mismos dioses Los dioses lloran Sacra los pelos del culo de cristo A ver Perfecto Morty Demonio Infernal Vamos a continuar con el mismo Es piedra Te voy a cagar a tiros Eh Dele una energía O Censio Infernal O Censio Infernal Bien Aumentamos la habilidad No Demonio Infernal He crecido El ataque Bueno Que más aumentó Algo más aumentó Demonio Infernal La defensa Bien Usó balancear Esa no Es buena Pero no tanto Apretón Vamos a hacer verga A tu casa A tu casa Mamá Ayudar a la iglesia Tijera Otra tijera Si Nos hacemos caca Este chiri Ya el chiri Molinio Vamos a atacarlo Entonces Sondear Con sondear Nos hacemos caca Que pasa Partir Matridas Por allí Malditos Invergüenza Perfecto Bien 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 Nivel 27 Aumentó A ver si aprende algo nuevo Que no creo No aprende nada nuevo Morty criminal Bien Vamos a continuar con este Voy con apretón Listo Un par de golpes más Ya estamos Ya lo ganamos esto Nos faltan dos más Listo Lo paralizamos Opa ¿Quién se paralizó? ¿Qué pasó putete? A ver Perfecto Atacamos Vamos con esencia infernal De vuelta Vamos a aumentar Un poco más el daño Porque aún tenemos vida Y le podemos Chicotear de un golpe Si le hacemos Migo Chicotear de un golpe Muchachos Si no le bajan La defensa Algo de manera Trambólica A ver Opa Sensacional Para el ordo Vamos con Apre Nos vamos con Sondear mejor La suma mierda Si dame un golpe Crítico Ay casi Bueno Si ya sé Patrítico Pero está Paralizado Maestro Apretón Listo A tu casa A llorar A la iglesia Para el campito Onde vos quieras Morte emblema Continuar Bien con tijero Vamos a hacer Caca seca Caca seca Apretó No Falló el estúpido ¿Por qué? Boludo No Ah no hizo nada No hizo nada No hizo nada Estamos Uy Nos quedamos Bueno Vamos con sondear Vamos Con sondear No tenemos Hace caca Boludo Upa ¿Cómo te faltó Lo que bajamos Las nalas Papu? No No tenés chance Contra nosotros Esencia infernal Tener la energía Y recuperamos Un poquito de energía Para burlarnos Para mostrarle Que no tenía Nada que hacer Contra nosotros Perfecto A tomar por este A tu tío Buenísimo Bien putete A tu casa Perfecto Nos llamo Otro emblema Boludo Otro emblema Más Para Cassini Y ahora Cuando hablemos A la ciudadera Vamos a ver Vamos a dejar Vamos a dejar Nuestro séquito Entrenándose Creo que este capítulo Va a quedar Inédito ¿Eh? Inédito Ah bueno Inédito en el próximo libro Y sí Porque eso es un culo roto Forro Caca seca A ver Bien nos vamos Bien Vamos a dejarlo por ahí Vamos a ver por acá A ver Vamos a dejar entonces Séquito Lástima no poder atrapar No era acá Boludo Al morte infectado Pero no importa Rick eres una perra A ver Vamos por acá Bien Perfecto Vamos a dejar entrenar Entonces antes que nada Vamos a eliminar A todos estos boludos Porque son los que tienen Que ir a entrenarse A ver Eliminar 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 Y a este le tiene que eliminarlo Pero vamos a poner A alguien petúsico Por acá A este Agregamos Es una verga Y a este lo elimino Perfecto Ahora vamos por acá Tiki para triki Campo de entrenamiento Ahora si Los que son de nivel 25 Más Editar mortis Bien Este tiene que estar Obviamente Este también Este también Este también Perfecto El nivel 50 No tenemos Este comenzar Campo de entrenamiento Si Dos días Ahora acá Ahí estamos Mortis otra vez Y vamos a por Bueno loco Queda por acá el video Porque Si no se hace muy largo Pero vamos a ir subiendo A poco Últimamente no he estado subiendo Porque he estado con otros videos Y cosas así A más que darnos Unos días muy ocupados Así que bueno loco Esto fue un video corto Tranquilo En el que Consigimos un emblema No es nada de otro mundo Me había olvidado invertir Mira Que pedazo de boludo O sea No es nada 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 muy bien el emblema Porque después Estamos juntando emblemas Sin haber vencido Al 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 De la De la cama No se el número Cuanto Así que no lo No lo subimos Y no lo subimos Pero Ay No lo subimos Gracias.